Es el mismo, como relata el hecho como hubiera sucedido. En un principio refiere de que la víctima hubiera sufrido una agresión de una patada de un animal mula que ellos tienen y posteriormente para que no sufra más la víctima, el mismo refiere de que le hubiera golpeado con una herramienta que es de una picota en el cráneo, de esa forma acabar la vida de su esposa. Es así que posteriormente el señor, el sindicado, ha pretendido ocultar el hecho, haciéndole creer inclusive a los comunarios de la misma comunidad de Zapatí indicando de que la muerte hubiera sido a raíz del ataque del animal y no así de que él hubiera golpeado con una picota. Sin embargo, de los actos investigativos que se han realizado por el Ministerio Público de la Declaración inclusive el mismo ha prestado de forma voluntaria y ha admitido el error, inclusive ha manifestado su arrepentimiento, inclusive señala que pide perdón a sus familiares de su esposa. El mismo también se ha acogido al procedimiento abreviado admitiendo su culpabilidad de forma voluntaria, libre, es decir, el día de hoy se ha emitido una sentencia condenatoria de 30 años de presidio a cumplirse en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro. ¡Gracias! ¡Gracias!